¿Y qué le dirías a una persona, digamos pues, clase media, que quizás se enfoca? Esto va un poco en relación todo a la primera pregunta que te he hecho, de dinero y felicidad, que yo creo que es un tema que se suele, ahora ya en tu caso no, es muy diferente, pero en clase media dinero siempre va muy asociado. ¿Qué le dirías a esa persona o a esa gente que nos está escuchando que estén persiguiendo el dinero? ¿Para llegar a ser felices? Bueno, yo es que creo que la clase media ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez escuchaba en un reel o en un podcast, o lo leí en un artículo, que iba una persona a una clase de un colegio y le preguntaba a los chavales, oye, ¿quién de vosotros creéis que es clase alta? Levantaba la mano uno o dos. ¿Quién de vosotros creéis que es clase baja? Levantaba la mano uno o dos. ¿Y quién de vosotros creéis que es clase media? Levantaba la mano treinta y ocho. No hay treinta y ocho de clase media en la sociedad. O sea, yo creo que la generación que mejor ha vivido desde la posguerra ha sido la mía, gente de cuarenta y cinco años, el boom del setenta y seis. Nosotros salíamos, fuimos los primeros que tuvimos carreras universitarias en masa y nuestros padres nos decían, tienes que estudiar para picar piedra por las calles. Y salías, te ibas de becario, te ibas de aprendiz, pero al cabo de los seis o siete años eras capaz de comprarte un piso. Hoy en día un chaval de veinte años estudia su carrera, se hace dos másters, se hace no sé qué y lo máximo que puede aspirar es a compartir habitación. Entonces, ¿tú crees que un chaval que tiene veintiocho años está compartiendo habitación con un colega es clase media? Yo creo que no. Sí que es cierto que los hábitos de consumo están cambiando. O sea, un chaval de hoy en día no condena su cena el sábado con sus colegas por comer mejor en su casa. En cambio, en mi generación, tú comías primero bien y si no tenías que salir el sábado, no salías. Pero un chaval de hoy en día lo que quiere es irse de fin de semana y le da lo mismo que si tiene que comer sándwich de lunes a viernes. ¿Entiendes? Yo creo que el sistema está generando pobreza y a mí me entristece mucho. Y por eso estoy muy contento con mi contenido en redes sociales, porque veo todavía que hay gente que quiere salir del sistema. Y es básico, macho. No podemos vivir de una sociedad adormilada, que vive de las subvenciones. O sea, en el momento que en una sociedad tienen que haber subvenciones, es síntoma de enfermedad. Porque una sociedad debería mantenerse por sí misma, no deberíamos ser subvencionados, macho. No, no, correcto. Y entonces yo creo que queda mucha menos clase media de lo que la gente se cree. Porque podríamos empezar, yo creo que la pregunta interesante hubiera sido qué entiendes tú que es clase media, ¿no? Claro, es que es lo que te iba a decir ahora. ¿Cómo catalogas tú cada clase? ¿Qué es para ti una clase baja, una clase media y una clase alta? Mira, una clase media para mí es una persona que independientemente, no por el hecho de estar en pareja, es capaz de comprarse un piso, un coche, salir el fin de semana el día 25 sin mirar la cuenta del restaurante y poder salir de viaje un par de veces al año. Eso es clase media. ¿Cuántos de esos conoces? Pocos. Pues eso es clase media, tío. ¿Sabes? Eso era lo que en mi generación se entendía por clase media. Todo lo demás, clase baja. ¿Pero no crees que igual ahora las clases de hoy en día como que han cambiado un poco? No. Porque dices, esto es la clase media, digamos, de mi época. Pero claro, igual ahora... Es que para mí la clase... Eso igual ahora es la clase alta. Ya, tío. En 2023. Pero es que para mí es un concepto de dignidad. Que tú como persona humana seas capaz de ser independiente y no tener que vivir en pareja para tener una casa, macho, eso es dignidad de la persona. Entonces no es un tema de generación. Es un tema de, bueno, ahora te están vendiendo esto porque a alguien le interesa venderte que tú eres clase media. Pero para mí no eres clase media, macho. Clase media es que tú te puedas divorciar. Que hay gente que no se divorcia porque no puede. Total, totalmente. Entonces, ¿tú crees que eso es clase media? No, tío. Eso es clase baja, tío. Eso es no llegar a la dignidad de la persona por el dinero. Ya no es un tema de validarse o no. Es un tema de vivir, macho. Con los mínimos. Y los mínimos para ti que son. Coño, poder vivir independientemente, ¿no? Sí, sí, totalmente. No tener que aguantarle los pedos a un tío o a una tía que se acuesta contigo por las noches. Que mínimo, macho, ¿no? Poder ser independiente como persona. Es que eso es clase media, tío. Y por eso tenemos que luchar en una sociedad. Nosotros no podemos luchar por menos. ¿Cómo vas a venderle a los chavales de que van a poder aspirar a menos que eso? Tú mismo me has dicho, eso es clase alta. Coño, los cojones 33. ¿Cómo va a ser clase alta eso, tío? No podemos venderle a los chavales que eso es clase alta. Eso es lo mínimo de dignidad que tienen que tener como personas. Poder vivir independientemente y poder... O sea, que la vida no es vivir trabajando de lunes a domingo, macho. Que la vida es disfrutar de la vida, tener una familia. Eso es felicidad. Total. Pues eso. Entonces, ¿podemos resumir de alguna forma que la felicidad o infelicidad de las personas viene un poco también marcada no solo por el dinero, sino por la sociedad y la época en la que estamos viviendo? Las vidas y las empresas, yo tengo en mi página web personal una frase que pone las empresas tienen alma, las vidas tienen alma. Yo tengo la virtud de que las veo y puedo hablar con ellas, ¿vale? Pero al final la gente tiene que ser consciente, ¿no? Como en las empresas. Tú, ¿cuándo puedes cambiar una empresa? Cuando sabes los KPIs. Los KPIs son los datos de las diferentes partes de tu empresa, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar en ventas? Pues cuando sabes que vendes cinco al día, ¿no? Porque entonces puedes decir, coño, yo quiero vender seis, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar en costes financieros? Cuando sabes que te está gastando tres. Entonces dices, quiero gastarme dos. Claro, lo primero que tiene que ser consciente la gente es que no es clase media. Cuando les grandemos así, les diga, me cago en Dios. Que no es clase media, espabila, coño. Entonces es cuando el tío ese podrá mejorar. Pero si están todo el día diciéndote, no, tú eres clase media, tú eres clase media y tú te lo crees, pues ahí están viviendo compartiendo piso, macho. O sea, es que estamos gilipollas o qué, tío. Total, total. Pues eso, es que yo creo que la gente necesita ver la realidad, analizar los KPIs de su vida, ¿sabes? Y cuando tengan claro sus KPIs, digan, coño, yo necesito comprarme un piso, no vale con alquilarlo. Porque cualquier día, a los cinco años, viene el casero, lo vende a un fondo de inversión y me quedo en la puta calle. Y con 40 me salvo, pero con 55, ¿qué hago? Claro, luego ves escenas dantescas en los telediarios. Yo no veo la tele ya, los telediarios. Es que ves cosas que dices, tío, pues es que se debe venir. Le estamos vendiendo a toda esta gente que, bueno, no se preocupe, que ahora le darán un piso social. Los cojones 33. No puede ser. ¿Sabes qué me molaría mucho? Con tu conocimiento, tus opiniones, tus experiencias y tal, es que esta charla me ha molado. Ayer me proponían montar un partido político, va a ser que no. ¿Sí o no? Sí, 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 ya me lo han propuesto un par de veces, pero va a ser que no. ¿No te ves en política? No, porque a mí me matarían en política, ¿sabes? Yo soy el antisistema total, o sea, porque yo digo las cosas como las siento y me duele ver a la gente, pero tampoco, o sea, es que la gente se equivoca luego, ¿no? Me dice, o yo digo, me duele ver a la gente pues viviendo vidas que no son independientes personalmente y que les aceptan personalmente el dinero a sus vidas, pero luego dice la gente, no, pues dona todo tu dinero. Bueno, mira, que no, no, ¿sabes? Una cosa no va con la otra, ¿sabes? O sea, que yo ya ayudo y ayudo lo que me da la gana y no voy a decir si ayudo o no ayudo porque creo que eso no hay que decirlo. Pero no sé yo si sería un buen político. ¿Tú crees que podrías ayudar, no económicamente, rollo como mentoría de empresa, podríamos, que esto daría para otro podcast, ¿eh? Pero como dar tu punto de vista sobre cómo una persona que esté compartiendo piso, que tenga un sueldo bajo y que tenga una vida que tú has dicho que es de clase baja, pueda pasar a ese next level, a esa clase media, clase alta. No, lo primero que necesitas es que esa persona quiera cambiar de level. Yo creo que hay mucha gente que quiere cambiar. Pues seguro que a los que quieren cambiar de level les vamos a ayudar porque seguro que alguna noche, viendo este podcast, se van a ir a la cama y no van a dormir. Van a decir, joder, qué hijo de puta, tío. Y mi objetivo va a ser que me digan, joder, qué hijo de puta. De hecho, una de las cosas que a veces digo en alguna empresa y tal, cuando contrato a algún director general y tal, y hay días que yo en las empresas soy más psicólogo que jefe. Y viene algún director general y tal y les tengo que decir, oye tío, que tú no estás aquí para hacer amigos, estás para tomar decisiones, ¿sabes? Entonces, yo creo que yo llevo en la nómina un apartado que pone decirte las cosas como son, aunque no te gusten, ¿sabes? Y yo creo que ese sería un buen objetivo para este podcast, ¿no? Que la gente algún día no durmiera y dijera, me cago en Dios este tío, hoy me voy a joder la noche. No, no, eso sería, pero sería maravilloso. Sería genial y si recibiéramos mensajes de gente, hostia, me cago en Dios, que los estoy recibiendo, ¿eh? Que alguno que ha visto ya el podcast ha dicho, hostia, esto que dices es una cosa que no me la había visto yo así o no la había planteado así, pero creo que tienes razón y tal y la voy a aplicar y yo creo que a alguno le funcionará. Al final la vida es muy curiosa, pero al final muchas veces hacemos como ese, yo creo que hay un punto en la vida en el que hay un clic, ¿no? Un punto en el que, bueno, estás como viviendo tu vida normal o lo que tú crees que es normal, tu realidad. Llega alguien y te explica algo, te dice algo o ves algo y puede ser que hagas un clic.